Actualmente, hasta el día de hoy, quiero agradecer primero al colectivo de Derechos Humanos Nunca Más y a otros defensores de derechos humanos que están en Nicaragua. Ellos han estado dándole acompañamiento a mi hermana y a mi madre en este aspecto. El segundo día desaparecido de mi hermano, mi madre fue poner la denuncia por desaparición, el cual no le recepcionaron la denuncia, solo la escucharon y hasta ahí. A los ocho días, cuando yo hice la denuncia pública a través de los derechos humanos del colectivo de Nunca Más, acá en Costa Rica, desde el exilio, mi hermana a los dos días puso la denuncia directa por secuestro forzoso, el cual se la recepcionaron, pero le dijeron que iban a investigar y que ellos niegan totalmente hasta el día de hoy tenerlo. Entonces, ya ha pasado un mes de la desaparición, del secuestro de mi hermano, el cual cuatro paramilitares, hay dos testigos, personas que son campesinos que vivían en la zona, que nos han confirmado de que sí es claramente que se lo llevaron, cuatro paramilitares uniformados y por el aspecto físico de ellos, aparentemente son policías. Entonces, yo he seguido a través de las redes sociales, a través del apoyo del pueblo nicaragüense, azul y blanco, a través de ustedes como medio, denunciando. Ya el colectivo de derechos humanos ha puesto la denuncia a la comunidad interamericana de derechos humanos y están presionando en este momento, se están pidiendo medidas cautelares, el cual Juan Carlos les va a explicar cómo es este proceso. En este día yo quiero denunciar que mi hermana, cuando fue a poner la denuncia por secuestro, fue interrogada durante cuatro horas y toda la interrogación la hicieron el subcomisionado de la policía de Matagalfa, cuatro oficiales de alto rango, uno de ellos criminalística, otro de narcótico, etc. Gente que comenzaron a interrogar a mi hermana como que si era una presa, porque realmente el único deber de ellos era recepcionarle la denuncia y no tenerla ahí interrogando como si ella era una detenida. Entonces la interrogaron y todas las preguntas que le hacían eran sobre mi vida, sobre mi persona. A mi madre, llegó mi madre en estos días, ha estado llegando a preguntar a la policía, la dejan una anciana casi de 70 años, que de hecho en este mes cumple años, ya cumple casi los 70 años y ella está muy enferma. Nosotros hemos estado desbaratados en estos días, no saber la angustia, la impotencia, no saber nada de mi hermano, mi madre no tuvo un día de las madres, porque nosotros como familiares de presos, familiares de víctimas, para nosotros no hay nada que celebrar, ni el Día de las Madres, ni nada en Nicaragua, porque nosotros hoy nos vestimos de negro porque estamos de luto. En Nicaragua está secuestrada por este régimen. Entonces, hemos estado denunciando de diferentes plataformas y a mi madre que le dijeron de que me exigiera a mí regresar, porque yo estoy calumniando al ejército y a la policía y que dejara de joder en las redes sociales porque me van a aplicar la ley de ciberdelito y otra ley. O sea, yo no estoy acusando falsamente ni a la policía en el ejército. Yo lo vi con mis propios ojos en el 2018 en las trincheras cuando nos llegaban a disparar y a rafaguear con armas de calibre de guerra del ejército y de la policía en Matagalfa. Y yo soy testigo de cómo miré, cómo nos pasaban balas en la cabeza, cómo nos reprimían con gases gladimógenos y todo. En esta mañana, que las personas que nos acompañan tienen el derecho, de acuerdo a la constitución política, de hacer denuncias, de hacer peticiones. Sin embargo, lo que se han... Como el Estado no le ha reconocido este derecho, han sido sometidos a verdaderas persecuciones y por el momento ahora se encuentran exiliados. Exigimos al Estado de Nicaragua reclamar ese deber de respetar y tutelar todos los derechos del pueblo nicaragüense, principalmente en este contexto, a la libertad de expresión, a las libertades individuales, el respeto a los derechos de las personas que se encuentran aprendidas, a ser inmediatamente comunicados con sus familiares, con sus abogados, con las personas, a que libremente los representen.